Bienvenidos como cada jueves que ahora sí es oficial cada jueves de podcast el podcast audífono audífono podcast de nuevo desde los sanos estudios cómo se sienten cómo están no nombres no vamos a decir nombres o vamos a decir nombres yo soy michael que toca la tuba y nuestro nuevo administrador y camarógrafo canon hasta que quiera decir su nombre y todavía no estoy listo la verdad buenas noches es un gusto estar aquí otra vez y ahora sí como cada jueves vamos a tener que acostumbrarnos a decir eso y que ellos acostumbren a que cada jueves vamos a estar aquí diciendo lo importante de la semana y una que otra babosada más babosadas que cosas importantes pero uy hay uno escuchando saludos a los que están conectados que van van tres esperemos esta emisión romper nuestro récord de 44 personas que no sabemos dónde salieron muchos tenían letras árabes pero eran 44 puros bots puros bots saludos a los que estén escuchando ya ahorita este estamos aquí echando una buena cervecita y esperemos que estén igual saludos 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 ahorita que sean un poquillo más empezamos a mandar sus saludos correspondientes escriban lo que quieran hoy vamos a hablar de unas cuantas cosas que tal vez no tengan para mucho tema o debate pero hay que mencionarlas mucho tema los grammy's carnal que pasaron los grammy's la verdad yo no los vi yo no los vi yo no los vi no yo no los vi nada más supe que tú ganó por ahí una un grammy billy eilish se llevó como cuatro o cinco no sé cuántos todos pero billy eilish la neta es que no nos gusta tanto pero el que es chido creo que es su hermano el que el del talento ahí es su hermano el que hace todo pues ella nada más canta si es la que canta pero bueno eso no vamos a hablar de ella no era un tema del que vamos a hablar tanto va va mira ya vamos diez perfecto ahí compartan la la publicación porque ya saben que facebook quiere que paguemos entonces aparte que no hay dinero no lo vamos a hacer así que por favor compártanla para que alguien que le interese esto nos escuche saludos a cristian la vez pasada estaba jalando y nos estaba escuchando saludos carnal así que a sus clientes guriel reina el príncipe del mosch me atrevo a llamarle el príncipe del mosch jajaja al jabo a chile el jabo bueno es el de andier el de la banda andier saludos que bien que volvió a ver si le dio compartir que le dio compartir que chido chido ya ya de pronto próximamente lo traeremos entonces a una entrevista nos escuchan desde españa barcelona hola madre saludos hasta allá saludos mario hasta españa por madre a mi me gusta mucho betusta morla wey es una banda es una banda española que me gusta un chingo tocan muy chingón española española vergas eh conozco una pero no 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 hay una que creo que es española que se llama non servium pero me estoy basando nomas en como habla wey puede que la este cagando si la estoy cagando me puede decir ahí mario estas cagando vos antes habla como español y no es español wey bueno también si es cierto puede ser que ah juan moran wey juan moran volvió ah volvió ahora si tuvo chance de conectarse que chido carnal para el que no sepa juan moran es de las personas que esta en la pagina desde que éramos como 500 400 desde que éramos como unos unos niños los principales iniciadores seguidores hace dos años casi tres hace dos años este proyecto empezó en el 2017 abril 2017 si mal no recuerdo así es abril 2017 y de ahí fuimos fuimos sumando gente al staff y fuimos pues sumando algunas otras cosas como este podcast que ya es pues lo empezamos el año pasado si o el año antepasado tal vez en el 2018 tal vez pero fue sin tanta forma y lo hacíamos borrachos se hicieron unos dos hicimos unos dos si no más bueno pero el chiste es que ya ya ahora si hay calidad se escucha bien por cierto estamos desde los sano estudio no lo mencionamos hace rato el nuevo lugar que nos está recibiendo bueno no es nuevo recibiendo cada jueves si pues realmente somos camaradas y pues pues venimos haciendo esto ¿cuál es el quinto aquí? el quinto el quinto y pues realmente la calidad de audio es diferente a la que traíamos con tu pinche celular pedorre y ahorita ya subimos de nivel y categoría a huevo a huevo ya dijeron que si se escucha bien Karen Yadira saludos hasta El Paso, Texas Diego Antonio Gore buenas noches ahí te vemos carnal en Soen yo me acuerdo que te gusta Soen ahí nos vemos el quince de marzo en el café igual yo lo voy a ir pero yo voy a verlo nada más a él no voy a ver a Soen voy a ver a él te voy a ver te voy a reconocer y te voy a decir soy el admin emo ¿qué pedo? ¿unas cheves o unos putazos? yo creo que va a preferir los putazos no no es broma amigo es broma Checo este Checo Garza no quisiste caer acá al podcast a ver si próximamente te invitamos para que nos hables de Moderato y de Bumbury que son los grupos que te gusten yo fui a ver a Moderato pero eso ahorita se los cuento un saludo a Tintán Tintán Mirafuentes que dice que lo está viendo no sé dónde lo estoy viendo nos está viendo que verga que poder que poder el Víctor ah Víctor saludos cabrón saludos cheves sí estamos pisteando no deberíamos pero lo estamos haciendo hay unas de por medio sí porque si no no hablamos bien la cagamos mucho nunca hablamos bien como quiera wey pero nos suelta un poquito más la trompa creo la trompa es el hilo chilango saludos a los 15 saludos a los 15 en nombre entonces de los 6 bueno 5 administradores porque el 6 es un fantasma acuérdate nadie lo conoce nadie sabe es como el Quinto Beatle es como el Quinto Beatle es como el por qué no ponéis cámara porque pues estamos 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 considerándolo pero pues no tenemos todavía suficiente presupuesto para eso pero pues lo vamos a lo vamos a intentar y está en los planes eso sí es que yo estoy dejando el cabello como metalero y como todavía no me crece pues no quiero dar una mala impresión aparte no hemos revelado la identidad entonces es otro de los factores que influye ahí para que no usemos cámaras pero sí está en los planes y esperemos que que se pueda digo por lo pronto estamos tratando de regularizar el podcast y hacerlo así cada jueves cada jueves para que nos estén escuchando y ya vemos la manera de ir creciendo e ir haciendo más profesionales efectivamente queremos también emigrar a Spotify con este podcast ya subirlo estamos viendo la manera de subir el podcast y pues que ahí se quede en audio y video también estaría chingón ya para que la razón nos empiece a identificar si alguien ojalá y no nos manden coca de de sabor amarillo sabor amarillo no coca de coca amarilla en algún festival dice Mario yo hago live streams también desde Streamlabs hay que checar hay que checar esa página hay que investigarlo es que lo que no sabemos Mario porque te digo somos nuevos en esto es alguna página donde podamos subirla y que de ahí ya lo mande a iTunes Spotify para que pues los que se lo piden aquí lo puedan escuchar en otro momento pero pues ya lo investigaremos y veremos si hay que pagar o no esperemos que no porque no hay dinero musiquita están pidiendo musiquita podríamos poner algo pero el copyright no los impide bueno podríamos poner algo de la escena local o algo que tal vez creemos nosotros no tiene copyright y si tiene copyright lo peor que nos puede pasar es que tumben esos minutos nada más lo silencian lo pueden silenciar o sea no silencian todo el podcast no nada más los minutos que dure la canción entonces no hay pedo no le tenemos miedo al copy mira saludos Pato por cierto hoy en ofensa también de Ray hoy nos atendió Pato Lozano aquí en el estudio él nos conectó nos caló todo y estamos bien conectados así es ese audio esta voz así tan chingona no la tenemos así es gracias a los micrófonos que hay en este lugar efectivamente este gracias a Mario dice que sonamos a que estamos bien guapos todos por eso no ponemos cámaras porque no se desilusiona para mantener la expectativa no parece morroqueros bueno tú sí cuando te cortaste el cabello como el de el de como el compadre Omar de Night Creepers no no me lo corté por él hablando de Night Creepers el sábado digo para los que no saben de dónde se transmite esto estamos en en Nuevo León para ser geográficamente correctos estamos desde Nuevo León Nuevo León, México Nuevo León, México concretamente desde Apodaca, Nuevo León Apodaca, Nueva York la zona la zona industrial y de los depos clandestinos la zona de los depos clandestinos tú puedes comprar fuera de horario ojalá y no nos esté escuchando la policía porque es información confidencial Streamlabs que no se nos olvide ah, coca de piña sí, eso quería decir compadre es que dijo Uriel Reina que es una coca de piña sí y dice coca amarilla pero la cagaste la cagaste la cagaste pues es típico vamos a usar Streamlabs porque es gratuito ahí está ah, con madre en iVox dice Cristian no es la que tú iVox sí ya lo subí a iVox lo pueden buscar ahí pero en el último podcast pero tienes que bajar la aplicación sí, puedes bajar la aplicación o puedes verlo en línea también lo puedes bueno, subimos y el que quiera bajar la aplicación sí, pues ahí va a estar en iVox provisionalmente pues la idea es como quiera emigrar a Spotify que sabemos que pues lo tenemos que subir a algún host o alguna plataforma sí, antes de que llegue ahí Spotify y lo puedan buscar pero estamos en eso o sea, estamos trabajando en eso pues ahí le estamos invirtiendo tiempo para checar bien cuál es qué es lo más conveniente y para que sea más fácil para ustedes escucharlo y que no sí, pues chile porque ahorita somos 17, 18 el chiste es que ya la gente que se desespere que diga mañana lo escucho en el carro lo escucho mientras me vayan para que lo escuchen después así es pongan una rola de The Constructor sabe el príncipe del mosh saludos saludos amigos saludos ahí te veo pronto oye pues estaría chido también que la gente que esté ya conectada pues igual si tienen algún tema de propuesta algunas preguntas alguna banda que quieran de la cual quieran hablar no sé que propongan ahí el tema para interactuar un poco regresando a lo que a lo que estaba diciendo de que estamos en Apodaca y los Night Creepers porque ahí era una relación que iba a decir el sábado para los que viven en Nuevo León se pueden arrimar al mismísimo Betos Bar que es un lugar muy fino para los que no para los que no son de aquí es un lugar muy fino cualquier cosa que les digan es pura blasfemia si no les dicen que es fino el lugar no les crean es uno de los lugares pues voy a atreverme a decir que es uno de los más elegantes con más clase caros distinguidos categoría categoría tienen el el distintivo ese que le dan a los hoteles a los restaurantes diamantes diamantes pero bueno ahí el sábado ahí vamos a estar para los que si quieran echar una vuelta pues va a estar disolución social que es una banda que ahí lo pusimos en la descripción cuando subimos el evento es como una estrella fugaz carnal si la ves puedes pedir un deseo es una banda que casi no que casi no se presenta y es una banda de punk este ya está muy es muy cabrón es ya de la vieja escuela entonces trae trae un chingo de punk para los que quieran estar ahí esperemos que no haya madrazos generalmente en el vetos no hay madrazos no claro como que no es raro es raro solo cada sábado pero es raro también va a estar aquí es donde voy a hacer la conexión va a estar plan B y van a estar los Night Creepers también entonces va a ser es un buen cartel para los que les gusta la escena local y les gusta decirlo underground y les gusta les gusta meterse a piqueras del diablo esa es su oportunidad el el primero de febrero creo que me mandaron hoy dos flyers donde los trollheads van a tocar dos veces en dos lugares diferentes el mismo día así de chingones así de chingones son esos jueces van a estar en nuestro festival que esa es una esa es una propuesta un proyecto que traemos ahí queríamos hacerlo desde el año pasado queríamos armar un festival pero nos silenciaron porque la cagaste por cachondo eso nos pasa por andar de cachondos diría Darius subió una una chichis pero bueno eran unas chichis este no eran justificadas eran justificadas no era en morbo era algo justificado era un desnudo justificado dirían los actores y que no era un pack no era una foto que sacaste de internet era de una revista que fue publicada creo que la revista bueno la revista era la alarma pero o sea tiene pero revista era revista y por eso nos silenciaron un un mesecito estuvimos ahí fuera de las redes sociales y en ese mes era cuando queríamos empezar a difundir a mandar invitaciones a a ver venues y la chingada y pues bueno ya no teníamos como promocionar el evento entonces pues no iba a funcionar todo se derrumbó todo se derrumbó diría ahí de los que siguen conectados esperamos si este año organizamos el festival esperamos verlos si tienen alguna banda ahí pueden irse apuntando digo ya tenemos una lista una lista bastante extensa ya de bandas que queremos invitar vamos a hacerlo como el yo creo como el vive latino cuando lo hizo de tres días pero ya hay menos ya hay menos porque Fónica se desintegró Fónica se desintegró Corpus Burning también no me digas eso pero bueno hay muchas bandas en la escena local y nacional que que siguen rifando y están tocando mucho todavía hay aquí en la verdad es que en Monterrey y en todo México hay mucha escena local sonando muy cabrón nada más es de que lo busquen y sigan la página porque siempre compartimos los flyers entonces a huevo hay para que estén en el siguiente nada ya cambiamos de tema oye las canciones música la rola de pues hoy salió una rola de Stone Tempo y Pilots no la escuché la rola es una rola una baladita rockera acústica está está padriuris pero no también le falta ese grunge que a veces te muestran ese rock más pesadito que no es digamos no es heavy ni nada Stone Tempo pero la rola está como para hoy que está un día frito así para andar escuchándole en tus audífonos ¿cómo salió? salió hoy 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 la presentaron se llama Pasado y está buena la rola y aparte pues es una buena banda Stone Tempo Pilots pues es una banda muy cabrón saludos a Jesús Hernández nos está escuchando Jesús Hernández Jesús Hernández saludos el Gera Gerardo Torres saludos cabrón saluditos nos echamos unas chevecillas escuchando un buen rock que sabemos que tanto te gusta bueno la de rola era esa que más test también va a sacar un disco va a sacar un disco que lo presentan el 3 el 3 de abril test también pues es una banda es una banda ya más pesadilla y si va a sacar su disco que se llama déjame lo confirmo se llama Titans of Creation ay wey entonces viene pues es una banda que en realidad le gusta a los metaleros en México es una banda chingona a nivel a nivel del metal otra de las noticias que les traemos Panteón Rococo va a festejar su 25 aniversario otra vez en el Foro Sol ah wey como otra vez pues si no ha cumplido 25 aniversario de algo pues si cada que cumple un año fueron 20 cada que cumple un año pues es un aniversario el último que hicieron de así como que videos y todo son unos 20 años fueron unos 20 años a ese me tocó ir a quien fue en la arena Monterrey y estuvo chido el concierto fue cuando pues fue cuando hicieron el que invitaron a muchas a muchas a muchas a muchas a muchas a muchas a Rubén la María Barracuda ¿le DLD? ¿cómo se llama? el DLD Francisco Familiar Francisco Familiar la Barracuda ya no se parece yo me acuerdo de María Barracuda cuando sacó su canción la de Chale y ahora que la vi en esa de de Panteón Rococo ya no se parece me la cambiaron pues que no traía su saquito que te andaba enseñando tú nada más que eres puro morbo no, no, no es que también también de la cara y no sé bueno eso este lo dejamos foto de ella Flor Hernández ah saludos Flor vamos ahí viéndonos pronto pongan tu sa no más es que bueno yo yo la conozco entonces no le digan cosas antes de que bien un silencio es el mame es el cotorreo es el cotorreo yo la verdad no he escuchado tu sa bueno o sea no es por mamón ya la he escuchado en algún lado y a lo mejor no sabes que es tu sa no la he escuchado completa pero si se cual es en todos lados la ponen en todos todos estaba viendo que hasta a los vatos les gusta más que a las viejas pero eso es mame de internet porque lo hacen para grabarse de que a ver como reaccionamos cuando la ponen para llamar la atención si se están grabando pues es una canción de moda que en algún momento se va o sea va a salir otra y se van a olvidar de otra si ya 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 va saliendo ya va saliendo canciones muy efímeras que salen así duran un mes y luego ya se olvidan chingón chingón bueno no sé si sea chingón pero dice cristian dice cristian mames ni le veías la cara güey a la barracuda no güey nada más estabas viéndole ahí el chucharrón güey no pero dice quién es yo quiero hacer un paréntesis aquí de de nota este es mi mi momento a ver ah bueno va a hablar el admin emo es un paréntesis porque seguramente va a hablar de algo emo así es entonces prepárense no se salgan no se vayan va subiendo no se vayan lluvia de likes va bajando otra vez dejen una lluvia de likes lluvia de likes porque vamos a hablar de my chemical romance esta semana bueno durante hace dos tres cuatro semanas estuvo subiendo videos pequeños de treinta un minuto puras imágenes así pues medio como que era un mensaje oculto y esta semana ayer antier y si se me olvidó subirlo es que lo sacaron como a las doce de la noche una de la mañana y dije lo voy a poner y nadie lo va a ver lo pongo mañana y se me olvidó pero bueno sacaron un ah lluvia de likes que profesional eres que profesional eres sacaron un video ya de alrededor de cinco o seis minutos igual este entre mensajes entre tomas pero era entre cada quien lo captaba como quería pero te daban pistas bien padres porque revivir como se dice no revivieron hicieron otra vez tomas de videos anteriores o sea revivieron hicieron un remake ándale como que a su manera que no se viera que es la copia de hace diez años pero eran los personajes o eran locaciones de los videos de entonces hay de hecho hay un meme ahí muy bueno la membranza o algo así se le podría decir ándale un refrito y fue tú pusiste la puta nota de las fechas donde me reventaste de que no venían a México qué bueno bueno y ese video sirvió para eso era la la de todos los videos de antes y al final ya empezaban a anunciar cada ciudad donde iban a tocar en donde no está México en donde no está México pero van a venir no se enojen no se enojen conmigo vienen a algún país de Latinoamérica hasta ahorita no hasta ahorita no vienen a ningún país de Latinoamérica si lo van van a hacer gira o sea es de huevo que van a hacer gira por Latinoamérica y van a venir a México no se sea un festival o solos pero es de huevo que van a venir y nada ya fuera de mamá pues ojalá y vengan si estaría chido que una banda como Mikey Big Bad Romance venga probablemente yo si iría la verdad yo la verdad no iría pero si si estaría chido que vinieran es un concierto de los que también deberías de presenciar para que cambies tu mentalidad en cuanto a la música que está padre no quiero decir emo porque no vas a querer ir pero ah pero tú dices que no es emo pero tienes como no yo no lo digo yo no lo digo para mí es emo se catalogó como emo si pero no es emo pero los emo reales dicen que no es emo y tú eres un emo real los puristas los mamadores los trus los emo trus si hay un tiro así como que entre los cristianos y los católicos ajá así de que tu dios no es el chido así esto estuvo muy muy incorrecto verdad no pero hay este o sea si hay porque o sea tú tienes o sea tienen las dos posturas tú ve tengo las dos posturas sí porque yo fui un emo de los que creían que eran emos ajá sin serlo ok porque no es como como te digo es como si tú puedes escuchar este metálica yo soy metalero ajá pero nomás escuchas metálica y mucha gente decía que metálica no era metal decían que era otro bueno es trash y así pero son de los pero uno dice yo soy trashero ándale y los emos de de veras los emos de de veras decían es que eso no lo hacemos lo consideras semo nomás porque el flequito y que te pintas el ojo ok cuando antes según esto los emos de de veras no se pintaban ni los ojos ni el cabello era y tú sí y no había que sí voy a abrir tu pinche fotolog para que mi fotolog no lo cerré lo cerré lo tuve que cerrar porque ahí en el face tiene evidencia como quiera ah sí pero esas tejeras más chidas donde me veo bien guapetón vamos a creerle al admin pero entonces los emos que como eran o sea si tú dices que no eran los que se pintaban ni nada de eso no si tenía cabello largo pero no me no me pintaba los ojos no usaba el rosa como muchos usaban el rosa yo no no te no te rasgabas las venas no me cortaba las venas negro con detallitos rosas o morados pero el emo que es weu o sea en realidad es el género o solo es como porque según es como que emotional como que viene de un estado de ánimo y la chingada ay weu no vamos a poner profundo pero se hizo como una tribu urbana no algo así no es propiamente que nosotros como punks queríamos agarrar vergasos cada que los veíamos y todavía antes de contestar te dice Cristian para ser purista debes de tener cicatrices y el largo de copete indicado my chemical era ya ves weu cicatrices o gótico o un trip así ya ves no era emo o sea no era emo no era emo pero como los morrillos se identificaban con que eran ellos este de los que no querían de los que eran este rechazados porque en sus videos también así se pintaban o sea es maverick es emo para los morrillos no mira los morrillos los morrillos ahorita no no saben lo de la palabra emo weu más que por memes y no la van a poner de moda otra vez los morrillos de ahorita ok pero podría que si hubiera sido es maverick hace unos años a él lo catalogarían como emo ok porque sus roles son muy tristos ajá generan mucha y nadie lo quiere entonces yo como ay como un vato de 14 años voy a decir nadie lo quiere me identifico me identifico con este wey o sea te gusta que no te quieran wey no wey es que bueno chingaban puro sufrimiento ah ah sí perdón te sientes único y diferente porque nadie te quiere no 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 sí wey sí wey ah que la verga este bueno y no pero bueno de lo que mencionas wey este de My Chemical Romance creo que es algo de lo que mencionamos también el podcast pasado que es una de esas bandas que a lo mejor si bien no es un un pues algo así puro que le llaman como ¿quién comentó ahorita? Cristian que no es a lo mejor algo emo emo no es algo así purista que digas ah los emos lo escuchen pero es algo que te da una introducción a que empieces a investigar wey empieces a conocer más bandas o sea te llama la atención y luego ya te vas por ahí wey entonces creo que esas bandas pues son muy importantes wey para que la gente se empiece a culturizar y empiece a conocer más cosas de ah mira hay una banda que tú viste el otro día que que lo que tocan no soy emo no estoy chingando no la la hasta tú me dijiste wey esta banda te va a gustar pero ah sí son los huelcoma ándale eso eso es lo que originalmente o lo que realmente era el emo la gente dice que era el emo o sea gritos gritos sin sentido ajá pero con así una melodita 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 y otra vez ajá así no los huelcoma quieras o no ese día digo tocan en lugares pequeños todavía ojalá y llegaran a tocar en lugares más grandes wey pero ese día pues en el nodriza no sé estamos hablando de no sé cuántas personas le caben wey a lo mejor unas 200 personas yo creo que si metió unas 100 personas wey que para una banda así under y la chingada pues yo creo que es una buena audiencia y se ven morros sí están morros wey un día de estos hay que lanzarnos una emo night un día de estos no no sé wey no para que ya veas ahí lo que lo que es pero si crees que vaya todavía gente así con o sea con ese outfit wey es que yo no 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 es que bueno va la emo night es una sí es cierto la cagué la emo night es una ajá y ya ves que hay una página que se llama Monterrey emo club sí bueno los de Monterrey emo club esos sí hacen las tocadas con bandas emo de de veras y las emo night es ponerte yellow card poner tema hay que meter ramas que yellow card ni es emo pero te ponen yellow card te ponen te ponen bling ándale entonces esas son las chidas para la gente de la generación de nosotros ok las del las del Monterrey emo club son las que si ponen la música a ti yo siento que si te va a gustar a ti porque eres más así más tranquilillo y no gritan tanto gritan pero no gritan tanto ok ok me mando el chorizo wey no lo voy a escuchar como quiera Uriel Reina buenísima banda ya ves ¿cuál de todas? yo creo que está The Wild Coma The Wild Coma pues esperemos que esté hablando de The Wild Coma si no pues Mikey Michael Romans que son las bandas que hemos tocado y si pues alguien dijo que eran muy buenos músicos la verdad pues sí deben serlo pero pues volvemos a muchas bandas que son que tienen muy buenos músicos pero la música que hacen como que no realmente no al menos a mí pues no me atrapa ya no las voy a mencionar porque acabas de ir a ver a Moderato muy buenos músicos y como tienen a la gente era puro show pues sí pero pues la banda que iba a verlos es porque realmente le gustaba wey yo fui porque pues fui invitado ¿y tocan mal? no no tocan mal ¿canta chido el vato? ¿canta con madre? sí 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 es un buen show wey es un buen show pero The Warning se robó la noche pues para mí The Warning obviamente es otro pedo wey o sea no que sea la bandota no y aparte no estoy diciendo por las morras lo estoy diciendo por la música ya ves tú nomás viendo la chichisa maría borracuda eres un promiscuo no pero esa vez abrió The Warning y The Warning realmente se robó el show wey o sea para mí que me gusta más como que pues la música y no tanto el show wey pues sí me gustó mucho más The Warning wey traían rolas más chidas wey a mí me aprendieron más wey luego ya salió Moderato y pues Moderato es más show es una parodia que están en su papel wey y estuvo chido wey estuvo chido lo disfruté pues sí sí lo disfruté hasta donde debía disfrutarlo me gustó ¿te quitaste la playera como Jay de la Cueva o algo? no cuando ya te he marcado me la quitó cuando usted ya marcadillo ya me la quitó dice Emanuel Ferriza Thursday y Taking Back Sunday eran emo chingones a huevo de Taking Back Sunday ya he subido video de Thursday no te voy a programar uno pero si son emos pero el emo ¿es un género wey o qué es? explícame por favor cultivirízame es que es lo del género el género musical que era lo que según estos primero salió y luego ya lo emo que fue la la moda o el la nueva la tribu urbana la tribu urbana y esa fue la que le cagó a todo mundo que porque cagaron todo ok o sea que cagaron o sea le cagaron también a los emos si es que porque no eran emo para mi las dos son válidas para mi las dos son válidas porque son mayoría para empezar también son mayoría los emos del 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 ajá ok bueno los que quedan pero cuando alguien le preguntas eh tú las emos no va a pensar en el en el género que que a como era o sea van a pensar en el en Panda en el Fequita en el Rimmel las pulseras de estrella ajá dale nadie me quiere Morelos los bands de cuadritos hablando de Morelos carnal vamos a cambiar de tema un poquito hablando de Morelos por favor a ver este se acuerdan del mix up que estaba en Morelos güey el que iban a cerrar pues ya lo cerraron que cerraron ah bueno lo cerraron bueno en ese mix up pues te pasabas las horas bien chido yo al menos me me tocó en mi en mi época de juventud el abuelo el abuelo en mi época de juventud si me tocó ese Morelos pues para los que no son de aquí hay digo todos sabemos o conocemos un mix up al menos y a los que les gusta la música pues saben de que estamos hablando ese lugar te ponía pues era lo más chido cuando no había MP3 güey no había no conocías nada era como que la biblioteca musical en la que te podías acercar güey que estaba muy chingón yo ahí me pasaba la verdad es que me pasaba dos horas más o menos salía de la prepa iba en la prepa dos vaqueros y y y de ahí salía y pues me iba a ir a Morelos güey ahí me metía al mix up como unas dos horas y ahí me la pasaba güey salía con un disco cuando tenía lanita cuando no pues nada más me iba ahí con las manos vacías pero lleno de música y de sabiduría musical y con mi revista círculo porque esa era gratis güey te has puesto pensar en lo antihigiénico que era que todos pusiéramos la cabeza en en los güey ahorita ya de grande lo pienso güey porque antes ya más llegabas y te lo ponías pero no sabías quién se lo había puesto antes y antes y antes y antes comentario ese güey a lo mejor por eso ahorita tengo ese pedo en la cara porque me entró una bacteria hace 15 años güey a lo mejor por eso existe el coronavirus güey porque escuchábamos escuchábamos de todos del mismo audífono güey pues no güey o sea no te ponías a pensar en eso güey pero creo que creo que me valía madre creo que lo volvería a hacer eh sí nos aventaron un comentario que no sé dice John Bonachon dice ah el Benjamin Button de audífono eres tú ¿verdad? por la la semblanza física porque tengo 50 años y parezco de 20 el día que alguien conozca a nuestro admin aquí el fundador vamos a llamarle fundador lo van a ver y van a pensar que es un menor de edad en una tocada todavía me pasa que me han pedido la identificación para entrar por ejemplo el café de Iguana güey a veces no me perdonan y ¿qué compadre? no puedes entrar güey o sea muéstrame tu ID pues ya pasa ay qué hueva güey qué hueva sacar mi ID cuando tengo 18 años recién cumplidos déjame pasar pero bueno pues sí la tengo que enseñar no está bien está bien pero que ¿esa fue la pregunta? ah no es que cuando lo leí dije puso pusieron el Benjamin Button de audífono pero sí es es alguien para quién es pero ahora lo volteé a ver es alguien que me conoce sí es algo obvio John Bonachon ese es el de Garfield ¿no? es el de Garfield sí qué vergué qué vergué ¿cómo está Garfield? qué seguía ah este no sé ¿qué más? ah ya me acordé de otra cosa güey volviendo a los lugares que ya no existen en Monterrey perdón ah pues sí vas a hablar de eso no sé si se escucha sí volviendo a los lugares y una ah perdón pásame una chica volviendo a los lugares que ya no existen en Monterrey es que la verdad a mí no me tocó tanto vivir en Ciudad de México aunque sí conozco varios lugares pero no me tocó como que conocer acá lo underground y acá pues sí el marisco es Monterrey ese güey también estaba chido nunca fui pero sí me lo estaba atrás del Mercado Juárez atrás del Mercado Juárez ese lugar estaba chingón pintaban muy bien pues era puro rock and roll ahí rock and roll acá vintage para decirlo clásico para decirlo chingón sí pues te tocaban Led Zeppelin güey te tocaban The Dorsey la madre sí 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 estaba muy chingón el lugar hay historias macabras de por qué cerró el lugar que la verdad sí las creo todas dinos una yo no sé pues que vendían drogas ahí adentro güey no lo dudes y fue como que pues hice pues un ajustillo ahí de cuentas y pues valió madre el lugar mejor lo cerraron para evitar problemas y creo que no o sea creo que no todos siguieron vivos mejor pues todos están vivos güey no 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 o sea cerraron y nadie y no pasó nada ah sí 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 fue para como que no pasó lo que en el Iguana vámonos en paz ah no en el Iguana estuvo gacho pero no esos esos memorias no hay que revivirlas son muy tristes yo fui un día antes güey un día antes a un concierto de división minúscula te acuerdas que ah yo fui un día después güey o sea no del de división yo fui un día después de lo que pasó lo que pasó pero no abrió sí no no abrió sí o sea tú fuiste a división y luego el otro día fue cuando fue a la balacera ¿no? división fue un jueves un viernes y la balacera fue un sábado güey ah bueno ok yo fui un domingo porque tocaba Salón Victoria obviamente se canceló o sea no hubo conciertos ni nada pero todavía fuiste a ver si iba a ver si güey no sabía pues no había Facebook no me enteré antes yo no usaba no porque ni me enteré que había embalaseado o sea me enteré el mismo domingo güey yo no antes no tenía fue Fotolog yo no tengo Fotolog güey porque era para Emos Metro Vlog no yo usaba MySpace güey era lo que yo usaba ah yo también era una red social que pues era pura música güey no ponían de qué hubo al hacer en el café bueno güey no les valía madre eso o sea no te enterabas de ahí de notas güey te enterabas de ahí de música entonces yo tenía MySpace güey que por ahí lo debo tener todavía güey pero como lo compró Justin Timberlake ya no quiero nada lo compró Justin Timberlake pero ya no le hizo nada eso no es un homón sí güey hay una aplicación güey hay una aplicación de MySpace pero pues ya no ya no es lo mismo yo también tenía MySpace y yo me quise meter güey y creo que lo cerraron güey o como que las cuentas así inactivas sí existe según yo a lo mejor sí ya nos quitaron la cuenta güey como que pues a lo mejor limpiaron la base de datos pero sí existe güey creo que sí existe a lo mejor todavía está ahí para que bajes la aplicación de MySpace pero ya no sé qué te ofrece güey me fui más a SoundCloud por ejemplo solo está Tom el mismo batillo que salía ahí va el de Blanco pues ese güey era el que lo inventó ¿no? por eso pero ¿dónde está el vato ahorita? quién sabe pues si lo vendió está ahorita en una isla con algunas ojalá cervezas ojalá ojalá sí porque esa página sí estaba chida pues era el fotolog de los de los a los que nos gustaba la música era nuestro fotolog Spotify Facebook güey era todo en una aparte que las bandas ahí era su primer fuente de su primer lugar para promocionarse sí pues era donde empezabas a subir cuando tenías un proyecto empezabas a subir tus rolas ahí güey sí sí estaba muy chingón güey ahí conocía a Insight un beso hasta donde estén los amo Maldito MySpace ya lo odio los ami ya lo odio él dice Iván Iván que te piden la INE para comprar cheves en el Oxxo saludos carnal güey ahorita no nos quisieron vender porque lo acababan de asaltar güey sí qué chingoso güey eso no es música bueno pero sí es un tema que hay que abusados en Apodaca no güey no asustes a la gente andando chulillos robando oxos los vimos corriendo abusados en si algún día escuchan este podcast culeros ay no güey nos van a identificar porque ya saben dónde estamos si un día ven escuchan este podcast los amamos culos güey no te metes en pedos güey sí 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 porque estamos dando ubicaciones sí no te metes en pedos quién sigue conectado digan algo comenten algo sugieran algo sí manden saludos qué les está pareciendo la plática que tenemos realmente es una plática y ahorita estamos contando algunas anécdotas que que nos parecen ahí divertidillas o que al menos interesantes o lugares que ya murieron si son de la Ciudad de México bueno en Ciudad de México ahorita ya están cerrando venues también por la inseguridad güey ah sí cerraron el Sala Puebla cerraron el Sala Puebla y hace el año pasado el Caradura lugares emblemáticos para la escena de la Ciudad de México y ya valieron madre y ellos bueno el Caradura creo que sí puso que fue por inseguridad güey y Sala Puebla no pero están ahí mismo están sobre insurgentes entonces yo creo que también fue por lo mismo pero qué tipo de inseguridad hay allá pues te han de pedir moche carnal o algo así así como aquí que sí pues sí están en todos lados digo espero que no sea eso pero existe en todo el país pero nunca he visto que alguien suba un video de un convoy o algo así en la Ciudad de México tal vez está más controlado digo pero estamos hablando de otras cosas que no nos inculpen porque ni sabemos el podcast de Aristegui podcast de Aristegui vamos a denunciar aquí asaltos y narcotráfico y hay que cambiar el tema porque este se nos van se nos van no es un noticiero esto disculpen si no no es un noticiero bueno María Julia esa también ya está bien vetada por lo que ya 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 pinches manos nacas nadie nadie escribió todos aquí tenemos manos nacas y prietas y cochinas o sucias que dijo sepa la chingada y el localista digamos que no esto como que la la güera pero bueno digo aparte saludos a los que nos siguen escuchando este disculpen ahí los tres cuatro minutos de estupideces que acabamos de decir acabamos de politizar muchas cosas en este podcast yo quería este pues ya que no hubo notas importantes en la semana no quería a ver si quieren ustedes no quiero dime a ver si quiero que ya este que no hay notas no hay discos nuevos no hay algo si hay wey si hay cosas nuevas wey pero como que no tan relevantes como la semana pasada que traíamos temas de ya ahorita ya es ya wey o sea ya Ramsten ya es como que aplica ya el meme de ya wey de la morrilla que sale diciendo ya wey de donde es esa morrilla no se wey según yo es de una serie pero no se de you ah si y porque ah es de la serie de la serie y porque está en español la de you es en inglés pues la traducción no o sea pues el doblaje o la chingada no la de you no la de you nada más agarraron la cara wey y alguien le puso ya wey o sea o sea la cara si es de un ya wey o sea saludos Agustín Corleo acabo de llegar que me perdí este creo que no tanto carnal estuvimos divagando entre si estuvimos divagando hasta llegar a un los emos y y que más wey los emos emos reales contra emos del 2000 hablamos de Stone Temple Pilots del mix up de Morelos del mix up de Morelos del Marisco Monterrey Marisco Monterrey pero bueno antes tocamos de donde éramos dijimos de que parte está desde que parte estamos transmitiendo y cerramos con María Julia y cerramos con María Julia y los manos nacas este que más que más tenemos aquí de perdidos los que están en línea comenten de donde son digo los que no conocemos para saber también de que podemos a ver carnal moving on ese que pedo me voy a atrever a decir que tú regresaste a esa banda amén te voy a dar una medalla amén tenga su tenga su su galletita es que bueno voy a a mencionar ahí un poco de cómo sucedió eso sin querer levantarme no cuéntanos tu historia que sucedió en qué sucedió en Tinder Dífono en Tinder Dífono en Tinder Dífono ahí empezaron el match y ahí valió verga todo hay una banda mexicana llamada moving on de Mexicali Baja California hace algunos años era conocida por MySpace llegó a tocar un poco Facebook cuando recién salió Facebook pero esa banda se hizo más que famosa porque participaron en un concurso de MTV que se llamaba La Zona de Combate bandas de todo México de toda Latinoamérica entraban eran seleccionados entraban a ese programa y ahí tenían sus pruebas de que escribir una canción en una semana y tocarla para los jueces este inventarse una versión acústica el que ganaba iba a cerrar los premios de MTV Latinoamérica que fueron en Guadalajara creo y ellos ganaron le ganaron una banda de Chile o de Perú no me acuerdo como se llamaba que se llamaba Toque Rosa el pedo es que pues esa banda ganó el premio cerraron los MTV LA y todos esperábamos el disco salió el video oficial el video si estuvo con madre todavía tiene un chingo ellos ganaron esa batalla se llamaba la batalla pero era un concurso entre no sé eran unas 8 o 6 bandas y al final ya nomás eran 2 cerraron los premios después de Metallica o sea Metallica no cerró cerraron ellos pero ellos tocaron una luna a la mañana o sea cuando ya nadie estaba viendo el programa que gente hay que decir las cosas como son aquí no decimos mentiras en defensa de eso a mi me cagó que cuando estaban cantando MTV empezó a poner los créditos eso si me cagó es como que estuve con ellos 3, 4, 5 meses apoyándolos y luego para que me pongan los putos créditos cuando estoy viendo al grupo que quiero para ganar también enviabas mensajes te acuerdas que había promociones de enviar mensajes de texto para apoyar envía movinona al 25 envié mensajes ¿cuánto gastaste ahí te gastaste tu quincena no es por ser cuando trabajabas aquí al lado? no era cuando trabajaba en San Pedro y sacaba ay perro cachetón me iba bien al Chile si me gasté en esos meses del tiempo ¿qué será? no fue mucho ponle que me gasté unos 300 pesos porque cada mensaje te costaba como 15 pesos no mames a ver pero es poquito porque el concurso duró mucho duró meses creo yo espérame déjame cada mensaje costaba ponle que de 10 a 15 pesos ajá según yo es más de hecho unos 20 hoy iba a subir una foto de eso que ahí tenía en mi o sea son unos 20 20 mensajes ¿cuántos? pues 10 son 150 bueno pero nada más yo o sea 20 mensajes mandaste 20 nomás no ganaron bueno síguele ya no te voy a interrumpir una disculpa pues yo soy una persona muy nostálgica y sigo escuchando sus grupos les hacía notas de quién los extrañaba subió el video de audio romance que tuvo como 100 likes 100 likes cuando éramos como mil güey nada como unos 2000 ¿está bien? sí pegó güey sí porque fue hace mucho y alguien etiquetó al vocalista al Juanito ahí fue cuando se hizo el match ahí le dio ahí le dio como un me encanta un like y ahí quedó luego hice otra cosa lo volvieron a etiquetar y ahí ya contestó de que muchas gracias este chido que que están acá y que se acuerdan de nosotros ahí quedó todavía tranquilo hasta que un día escribió a la página güey acuérdate mandó un mensaje y ahí agradeció personalmente de que güey al Chile yo quiero seguir y la madre y pues quiero volver y me voy a organizar para volver con la banda porque pues trae gente que se acuerde de nosotros y de ahí se dio ya de ahí ya pues ya lo agregué yo para pues que ustedes no estuvieran ahí de metiches para hablar en privado no no y ya me contó pues hay muchas cosas que me contó que no les voy a decir porque son secretas de como MTV truncó todo el pedo de como hay cosas así bueno no las vamos a mencionar o como cuando pues uno de la banda quiere seguir en el proyecto y los demás ya no eso es común ajá y pues afortunadamente ya van a volver ya hay fechas para la gente de Ciudad de México ya hay fechas en las ciudades más importantes de la República Ciudad de México Guadalajara y Monterrey se acaba de anunciar la de Monterrey hace una semana esta semana estamos en el flyer a huevo ahí vamos a estar estamos en el flyer es en abril no recuerdo el día pero es en abril de hecho a lo mejor hasta vamos por ellos al aeropuerto no sé cómo si no tengo carro pero ustedes sí te prestaré mi carro pero no sabes manejar y el chile pero bueno sí vamos por ellos sí vamos por ellos yo me comprometo por ellos tienen donde quedarse aquí van a ser bien recibidos así se les dije pero y tenemos nada pues ellos ya tienen llegan en alfombra roja y le chingan vienen en hotel sí bueno pero qué bueno pero igual ahí estamos con ellos saludos al Manuel al Monterrear que es el vato que los trae ahorita es el que los va a mover aquí por México qué chido aparte viene Moving On y vienen más bandas va a ser un tipo digamos festival va a empezar temprano es en Odris Studio estamos hablando de la fecha en Monterrey que es el 19 de abril entonces bueno pues ahí vamos a estar vamos a estar cubriendo el evento ahora sí los que hayan visto el flyer ahí estamos en el flyer aparece el aparece en la portada con Mike Wazowski aparece el logo de audífono ahí en la portada en la portada no en el flyer viene una banda que ya ha puesto en los amaneceres viene Contraataque Trevor Querida Harley Misión Kepler Red Mabel Lunes de Honores que eso también los he puesto Landers Meraki y más bandas por anunciar como lo dijo Kellen Heaven pero aquí no es puro pedo de todas esas dosis son de Monterrey yo no las he escuchado o sea sé que tocan frecuentemente aquí pero no las conozco Trevor y Misión Kepler son de aquí no sé si ustedes hay que escucharlos y pues ahí les vamos a dar su espacio en amaneceres y por qué no en una ¿cómo se llama? ya le quitamos la emergencia auditiva se llama no pues así le pusimos emergencia auditiva ¿no? no ya la habíamos quitado recomendación audífono algo así recomendación auditiva es que queríamos quitar la emergencia porque creemos que las bandas pues no emergen de o sea como que pues de donde chingos se emergen no es no es una emergencia es algo que que la escena va va soltándote que es lo que vas escuchando y la chingada pero no como que la palabra emergente creo que no recomendación es una recomendación algo que pues que nos gusta que nos hace como que clic lo que están haciendo Trevor es muy buena banda dice Uriel entonces pues ahí van a estar también tocando va a estar va a estar chingón el evento para que ahí se acerquen el 19 de abril y las fechas de Ciudad de México y Monterrey no las tengo ahorita carnal pero van a estar en marzo marzo 6 y 7 6 y 7 el 6 van a estar en Ciudad de México el 7 en Guadalajara al revés primero Guadalajara primero Guadalajara y luego se van a ir a Ciudad de México entonces ya traen un tourcito ahí chingón porque la banda realmente pues revivió y revivió bien es una banda que yo al menos no conocía la conocí por ti es que es una bandota pero si para tocar en MTV la chingada y cerrar ahí un evento trae trae con queso y el vocalista de Movinon andaba con los Insight de gira porque Insight eran novios no no fan amigos Insight tiene dos dos rolitas con gritos y este vato era el que entraba ahí en el momento y era cuando yo cuando llorabas lloraba me emocionaba además de hecho ese día yo voy de voy de seguidor no voy de audífono vas como groupie yo voy yo sé que vas a llevar tus mejores calzones y todo voy a estar ahí te vas a poner en primera fila voy a estar en primera fila cantando peligro me suba y me aviente de la tarima ya te vas a desencuadernar carnal ya estás viejito si ya no ya no puedo ya no puedo yo no te voy a cachar ni yo yo te voy a patear si te veo en el piso te pateo ya no me voy a cortar el pelo de aquí a si wey déjate lo que sea y te lo planchas y la chingadas te pintas los ojos ah no ya dijo que él no convulga con eso ah si bueno el a que hora empezamos porque son pues nos quedan como 15 minutos podemos hablar del ah ok quedan si 10 minutos el la vez pasada terminamos con recomendación de grupos o de lo que estamos escuchando ok si o no si tengo pues creo que creo que digo no es por ser mamón pero tal vez a cada semana conozco una banda nueva si soy yo muy mamón bueno lo siento wey pues es que pues digo aparte es para alimentar la página wey ah ok o sea para seguir ahí contándoles que hay nuevo y la chingada y digo inclusive me me he encontrado bandas bien viejas ay wey pregunta perdón wey no dale wey Saiz Martínez que opinan de Lisa Ann es una actriz porra wey no me preguntes porque lo sé y que opinas de ella la banda pregunta la raza manda yo no sé pues la neta no me acuerdo ni o sea de ningún video de ella wey pero la verdad es que yo si no la conozco o sea conozco otras actrices pero tal vez la has visto en memes pero creo que le gustan a los weyes que tienen trago más con señoras wey o algo así wey es la del meme de que es la señora que va le paga los eventos a los morrillos no 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 está tan vieja wey pensé que era eso pero estamos de acuerdo que bueno no sé wey pero hay que hacer hay que hacer puros videos de mil o algo así wey no pues ahorita trabaja estaba trabaja trabaja de radio en deportes wey si habla de deportes en radio wey en para Lisa Ann Lisa Ann es mexicana wey no wey es chinga wey porque ya no hablamos de eso wey está fuera está fuera de eso si me interesa de los temas Uriel Reina estarán en el evento de irles claro que si es en abril ahí vamos a estar también es en el nodriza pinche nodriza es el nuevo Nandas no wey no ese grupo ese estudio ha traído ha traído bandas chidas viene motorama también viene en febrero va a estar Isles de hecho subimos una rolita ayer de Isles la de mother pero si ahí vamos a estar cubriendo el evento cubriendo oite vamos a estar vamos a estar escuchando a Isles pero si a huevo que si dice ok no bueno ya no que dice wey que dice está poniendo se equivocó de podcast alimenta el podcast alimenta el podcast que opinan de Kendra Loft tampoco la conozco es que si trae raza muy under muchas gracias por tus preguntas yo soy de Sabrina Sabroc para acá con el de here comes the craic aparte tocó en un festival esa morra o trae una bandilla así de metal traía a su novio ahí en el grupo bueno en el grupo que tenía tocaba el novio que tenía que trae el pinche pelo punk ya ves como ligamos las conversaciones siempre que se enlazan con la música y ahí andaba con el bajista creo que era de here comes the but ya se salió el wey también por seguirse echando en porjo me han dicho Zaid Martínez me está diciendo que me equivoqué que me equivoqué que ya volvió a esas cosas ay wey bueno grupo que escuchaste esta semana no recomiendes grupo 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 a ver pues iba iba a decir idles pero ya me lo ganaron pero idles es muy buena banda lo dijiste la semana pasada no la semana pasada dijo octopulpe octopulpe pero bueno hay un chingo de bandas a quien pueden escuchar esta semana pónganse a escuchar a pónganse a escuchar a pónganse a escuchar a Kikagaku Moyo es una banda japonesa toca rock psicodélico y la verdad es que no los voy a defraudar bueno a los que les gusta el rock psicodélico y les gustan esas madres si les gusta Taiming Pala no lo escuchen porque no saben de rock psicodélico como es el nombre otra vez Kikagaku Kikagaku Moyo así lo pueden buscar en el spot pero pedo tuyo te voy a poner te voy a poner una rola y me vale madre copyright se me acabó no no lo pongas si wey saludo César César Castillo hace mucho que no nos escuchaba ah él se ganó una playera de Nirvana carnal cuando teníamos menos de mil seguidores esa playera no me quedó y la rifé fue un gallito de ropa estuvo chida esa playera la verdad estaba chida y participaron 15 personas tal vez tal vez sí saludos César quien sabe donde andes dice ustedes como vieron el reencuentro de Guns N' Roses pues hubo un reencuentro el año pasado pues van a tocar en el vive latino los weyes pero reencuentro reencuentro no sé si sea un reencuentro creo que es más una gira que nunca se ha acabado a mí la verdad Guns N' Roses no es como que una de mis bandas favoritas pero van a estar como headliners en el vive latino y se respetan y son todos 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 no de que ya no viene el laterista pues aquí vinieron al modern ese fue vinieron al modern fall en 2017 2018 no me acuerdo pero no fui iba a ir por otras bandas pero Guns N' Roses no es una banda que me mueva mucho la verdad ahí me van a disculpar porque luego mi jefe los fue a ver a la arena hace algunos años y dicen dice que salieron a las casi dos de la mañana Rockstar lo que si tiene el pinche Axel es que es muy soberbio tienen todo el estereotipo Rockstar es muy soberbio es muy mamón ahí me van a disculpar porque soy bien soberbio y bien mamón por eso nosotros empezamos a las ocho y media el podcast cuando debería empezar porque estamos esperando este wey porque somos bien pinches Rockstars no llegabas mira hoy si mantuvimos una una audiencia una audiencia no bajamos de diez excelente muchas gracias gracias por seguirnos ahí compartan ahí díganle a la demás raza que hay un podcast hablando de música debe haber un chingo pero es el mejor el radio vergas el más pedorro pero a la vez mejor grupo que recomiendes está medio difícil este pues quiero recomendar a un grupo chileno espérate no con si es chileno ocho monkeys ocho monkeys a ver dilo no creo que es colombiano y aquí aquí digo a lo mejor se llama confirma bueno lo voy a lo voy a confirmar porque si la cagas nos van a tupir no 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 que lo diga ah no no siempre la nacionalidad siempre la cagamos la nacionalidad de ellos también todos somos hermanos todos somos de donde mismo venimos bueno el grupo se llama mira ya la estaba cagando por dos se llaman caramelos de cianuro no sé si los han escuchado tú lo has puesto o no a lo mejor si estos güey son venezolanos la estaba cagando este pues es un grupo así como que pues medio rock punk este pero creo que está muy amigable lo que hacen está muy chido pues empezaron tienen sus historias de que tocando en barecitos así este en la pinche en la cloaca así como dicen este de pues el típico estereotipo punk se llaman caramelos de cianuro y pues tienen cosas muy chidas a mi me gusta mucho escucho muchas rolas de esos güeyes este no es como que los acabe de conocer pero ya tengo tiempo escuchándolos y me gusta mucho lo que hacen está chido estaría chido que que poseen una vuelta porque creo que no es una banda muy conocida entonces para que los escuchen como cuánto tienen de de historia no ya tienen rato chingos si si ya tienen rato los vatos creo que desde el 91 por ahí según según wikipedia desde 1991 están tocando pero si tienen este rolas chidas y tienen producciones chidas entonces para que para que puedan ir a checarlos si les interesa caramelos de cianuro yo me voy a ir por una del recuerdo porque al chile esta semana no escuché bandas nuevas he estado jalando demasiado una hora más no una hora más una hora y media más más lo que en lo que llego a la casa se convierten en dos pero en el camino puedes escuchar música no tengo spotify no tengo nunca me han querido agregar a su cuenta de audífono familiar pinches culos no pues no tienes spotify no wey no uso no uso yo todavía soy de los que pasan mp3 a una a una micro sd al celular y la reproduces descargando música ilegal ups no la compro acuérdate que si la compro ya ya compramos la hora ah que triste este bueno yo a un modo voy a seguir el grupo y te invito el chisme lo que si estuve escuchando esta semana es al grupo de nai de hecho hoy subí un video de ellos un grupo argentino muy bueno que pues de hecho ya se también se me retiraron de los escenarios o si estas recomendando bandas que ya no pueden ver en vivo no pero como todo pueden volver si tu crees confías como movinan así es este de nai son de argentina son algo así como un poco de es como una day to remember pero argentina ok hay para el que quiera este de hecho pues nuestro amigo Uriel ahí anduvo los vino a ver al salón morelos el príncipe del mosh el príncipe del mosh los fue a ver al salón morelos este estuvo con madre ese toquín y pues bueno este cual era el chisme ya para cerrar terminar ah hablando de spotify eh Ramstein empezó como que una lucha ahí legal contra spotify porque pues quieren más ganancias por reproducción yo creo que todas las bandas pues lo quieren no pues es su es su trabajo pero se fueron sumando más bandas europeas al movimiento y pues esperemos que realmente no o sea que no afecten la plataforma o es una plataforma que ocupamos todos pero bueno tienen su derecho como alguna vez lo hizo Metallica en Napster y la chingada o sea que se empezó a hacer un movimiento ahí medio cabroncillo esperemos que no pase lo mismo con spotify que bandas empiecen a abandonar la plataforma porque pues no les pagan chido entonces los que no compraron discos antes ya se chingan porque un día no los van a escuchar a lo mejor en youtube o tienen que ¿tú sabes más o menos cuánto les dan de pues les pagan como centavos de dólar o sea punto cero cero la chingada de dólar si realmente les pagan muy poquito por reproducción pero estás hablando de que una banda como Ramsten que tiene millones de reproducciones pues tal vez les llegue un cheque que una banda que no pega tanto quisiera pero si está muy cabrón la verdad es que pues una rola no te cuesta punto cero 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 centavos de dólar así es muy caro hacer una canción no y te cobran yo también te he mantenido que te cobran por subir tu disco ya ves que andaba checando lo de los podcast por subir tu disco te cobran es lo que yo te he entendido también band cam uy se me olvidó hablar de un tema bien cabrón wey pero lo voy a dejar para otro podcast que es la asociación mexicana de compositores mexicanos esos wey también traen pedos pues no 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 deben de pagar wey o sea cualquier banda de covers o así que esté tocando wey debería de pagar o sea si hay una policía de hecho voy a hacer la policía matute matute van por ti se me rico si wey o sea deberían de pagar wey pero lo voy a dejar para otro podcast porque da para mucho de que hablar bueno yo nada más para complementar o dar mi opinión wey creo que las bandas hace mucho que dejaron de cobrar por su por vender su material o sea por vender su material tanto en físico como en digital wey eso no es su principal ganancia no ya no su ganancia está en los festivales o sea eso a lo mejor las plataformas te sirven más de difusión wey mi teoría es que por eso muchas bandas que no habían venido wey o sea ya hacen una gira mucho más extensa wey ya ven a latinoamérica porque ya es negocio wey si de que nunca había ido a tocar a méxico pues deja voy wey porque pues me van a pagar entonces ya no te vendo mi música o sea yo ya sé que no te vendo un sencillo wey yo ya sé que no te vendo un disco porque ya todo es digital pero si te voy a vender una gira wey si entonces yo creo que por eso muchas 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 bandas ya han estado viniendo a méxico y que chingón wey que chingón por nosotros que vamos a ver a muchas bandas que no habíamos visto que no habían venido a méxico pero pues que culero por las bandas que de eso de eso vivían o de eso pretendían vivir y pues ya se la andan pelando ya no es o sea se tienen que adaptar a la evolución o sea si de pues de la manera a la manera de exponer su material la sociedad ya lo consume ahora por por medio de plataformas y no es la principal ganancia que van a tener wey y estás de acuerdo que a lo mejor la van a hacer de pedo bandas ya consagradas o bandas que tienen pero pues bandas pequeñas o bandas este nuevas se van a hacer más fuertes yo creo wey te empiezan a escuchar otras personas que pues no tienes al alcance o sea yo creo que es son dos puntos de vista que habría que poner ahí o sea también da da para otro una banda consagrada contra una banda que apenas está saliendo o una banda pues no sé más local una banda nueva por así decirlo si da da para da para el otro podcast escúchame podcast número 6 escúchame el podcast número 6 porque tenemos temas escablosos bueno nos despedimos ya cumplimos la hora antes de que mira el David Sandoval eh si es cierto le digo por aquí o que si dile dile por aquí como es el himno de en el machaca dice David Sandoval o sea por ejemplo wey ya están abriéndose a otros festivales no sé si por eso o sea no sé si realmente sea ese motivo pero Slip aceptó tocar en el machaca cuando va a tocar con con un reggaetonero wey o sea a lo mejor antes se daban el lujo de decir no no quiero tocar wey porque va a tocar otro cabrón x no sé alguien que me caiga más wey no estoy hablando del género simplemente como que nada de la verga no quiero ir a México simplemente no México no quiero tocar y ahorita yo creo que pues ya empezaron a decir quiero tocar donde sea wey porque pues es donde está la lana wey o sea ya yo de mis discos ya no cobro nada de las regalías ya no hay regalías wey ya ese pedo ya quedó en el pasado malamente o o buenamente como se dice malamente bueno no sé pues tiene sus pros y sus contras ándale eso pues tiene sus pros si no yo digo sí pero pues digo ah bueno ibas a decir algo de este wey ah pues que si le hacemos la invitación ya por aquí o nos calmamos ese ah pero yo la voy a cagar wey porque siempre la cago en el nombre de la banda dile wey dile ah bueno David Sandoval sí wey que voy a decir otro nombre este es este de baterista de yo estaba con que era el vocalista pero dicen que es el baterista es el baterista es que se parecen un chingo este de Voltur este a ver si el jueves que viene carnal si es que pueden si es que pueden y quieren vénganse a echar una platicadita este los vamos los queremos invitar aquí al podcast a platicar de la banda platicar de sus experiencias en los shows que hay o los venues que hay aquí en Monterrey y si pueden también pues aquí se avientan una rolita y al final una rolita en vivo aquí hay con que aquí hay con que quererlos hay o sea está el estudio ahorita estamos en el estudio donde no hay no hay tantos instrumentos no hay pero hay aquí en los sano estudios tienen tienen de todo entonces tienen la sala la sala que era la del la oro y la plata la oro y la plata como salón de fiestas que no se llaman así en realidad pero hay una hay una hay una hay una sala de ensayo en donde pueden ustedes tocar en vivo que estaría muy chingón entonces estamos extendiendo la invitación al menos a ustedes en la semana les vamos a ir a llegar la invitación oficial ya si deciden aceptarlo o no esa es su misión si se va a borrar en 5 segundos como misión imposible no y es más que nada porque ya ya les dábamos seguimiento desde shows de antes pero completos fuimos a verlos en el de Zurdog y honestamente fueron la banda que se rifó mejor obviamente aparte de Zurdog tocaron como 3 bandas ahí también ese día pero pues no nada más bueno tocarlos Montana pero pero Voltour se llevó para nosotros ese evento pero si hay muchas bandas que ya vamos a empezar a enviar invitación porque ya tenemos invitación oficial como si fuéramos como si nos fuéramos a cazar esa invitación ya formal membretada y todo el pedo entonces pues ya ustedes deciden si la aceptan o no y si no la aceptan que chingón no hay ningún pedo y si la aceptan que chingón aquí van a estar vamos a estar la intención es que graben todo el podcast como lo hizo alguna vez Night Creepers que la verdad es que nos la pasamos divertido duró dos horas duró dos horas la intención no es que dure dos horas la intención es que siga durando una hora pero durante esa hora pues la entrevista platicar todo de alguna anécdota de alguna anécdota que tengamos van a nutrir más el podcast y lluvia de likes lluvia de likes y pues que al final se aprientan una rolita porque también pues este podcast es musical ahorita ya no les pudimos poner pues pues ahorita ya no ya no les pudimos poner alguna rolita pero pero si tenemos la intención de ponerla también en este podcast algún intro o algunos segundos o alguna cosa de poner ahí algunas rolitas lo vamos a hacer entonces ahí estén pendientes cada jueves de este pinche podcast chingón chingón bueno pues muchas gracias por habernos escuchado a las a las personas que se quedaron aquí para para escuchar los temas la plática y todo este nos nos da mucho gusto que que pues les dé cierta curiosidad interés y que les entretenga de alguna manera estar aquí con nosotros eh los esperamos el siguiente jueves desde aquí desde losano estudio ya saben aquí les dejamos como quiera les vamos a dejar un link para que se metan si les interesa saber donde mero es aquí abajito activen la campanita activen nada no ya me siento youtuber no pero o sea que se metan a ver si quieren grabar algo este aquí en losano estudio los atienden con madre trato de novia de morrita en el primer mes trato de morrita cuando te quiere cuando te quiere en el primer mes que es cuando empieza acá el romanticismo bueno nos vamos algo no se decir nada adiós no más adiós este saludos a a nuestro administrador con M que está enfermo y que no vino el culero y al otro que prometió que iba a venir pero yo ya sabía que no iba a venir ya todo sabía el de los memes ese siempre promete y no cumple que nos falló este nos vemos el próximo jueves cabrones gracias por estar y por escucharnos muchas gracias nos escuchamos el próximo jueves compártanlo compártanlo por favor compártanlo mándenselo a sus tías a sus abuelitas pongan en grupos de bandas ahí aunque que los saquen pero ustedes mándenlos si 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 ustedes dejen ahí una una como se dice dejen la semilla dejen la semilla para que este árbol florezca nos vemos nos vemos nos vemos chau chau